Jesús, mi rey, no hay mayor poder que nombrarte. Jesús, 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 tienes poder, tienes poder. Jesús, Jesús, tienes poder, tienes poder. Señor, del cielo bajas a la tierra, cuando entonamos tu nombre. No hay mayor poder que nombrarte Jesús, 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 tienes poder. Jesús, Jesús, tienes poder, tienes poder. Jesús, Jesús, tienes poder, tienes poder. Jesús, Jesús, tienes poder. Jesús, Jesús, tienes poder. Jesús, tienes poder, tienes poder. Un día me preguntaron, hermano, ¿cuál es la oración de sanación más grande que puede existir? ¿Cuál es la oración de sanación más grande que puede existir? Anoto el nombre, dice, anoto, lágis, hojas. Dígame, dígame. Y dije, es súper fácil, es cortita, es Jesús. Cuando yo nombro a Jesús, a Jesús, a Jesús, en mi hogar, a Jesús sobre mis hijos, a Jesús sobre mi familia, a Jesús sobre mi trabajo. Lo que yo hago es darle toda autoridad, es reconocer el nombre de Jesús, porque dicen que no hay otro nombre ni en el cielo o la tierra que esté sobre el nombre de Jesucristo. O sea, al cantar este corito, esta canción tan linda, decir Jesús, Jesús, yo lo invito a que podamos cantarlo y decirle Jesús, 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 sobre mi vida, sobre mi pena, sobre mi soledad, sobre mi dolor, sobre mis éxitos. Jesús, Jesús, Jesús. Y así le damos toda autoridad a Jesús hoy día, para que este retiro, Él haga lo que Él quiera hacer en nosotros. Cantemos entonces, la primera parte es muy bonita, me encanta, dice, ¿qué belleza tiene tu nombre? Muy corto, dice, ¿qué belleza tiene tu nombre? Jesús, mi Rey. Jesús, mi Rey. No hay mayor poder, no hay mayor poder, no hay mayor poder, que nombrarte, que nombrarte, Jesús. Jesús, 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 tienes poder. Jesús, 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 tienes poder. Jesús, Jesús, tienes poder. Dice, cuando entonamos tu nombre, cuando entonamos tu nombre, cuando entonamos tu nombre, no hay mayor poder, no hay mayor poder, que nombrarte. Jesús, 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 tienes poder. Jesús, 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 tienes poder. Señor, Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. El Señor me muestra y me dice que hay alguien que tuvo un dolor muy grande como a los cinco años en su niñez, que quizás ha marcado parte de su historia. Si esa persona está acá Yo le pido que se ponga de pie Cante esta canción Y entregue esa niñez Entregue tu vida Desde el vientre materno Jesús Jesús tiene poder de sanar Jesús tiene poder de transformar Hoy en nuestro amado Espíritu Santo Estás orando en cada uno de nosotros Le pido al amado Espíritu Santo Que te muestre Lo que pasó cuando quizás eras niña O un niño Que ha marcado tu personalidad Que ha puesto en tu corazón la inseguridad Jesús 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 Anda sanando Nuestra infancia Anda sanándonos Señor De aquel momento en que fuimos engendrados De que quizás nuestros padres Se asustaron Y ese susto ha llenado Nuestro corazón Jesús 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 Saca los temores Saca los miedos Jesús 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 tienes poder tienes poder Jesús Jesús tienes poder tienes poder Jesús Jesús tienes poder tienes poder te entregamos también nuestra adolescencia Señor te entregamos nuestra adolescencia cuando nos tocó abrir los ojos y darnos cuenta de que quizás nuestro padre o nuestra madre no eran aquellos ídolos que nos habíamos imaginado cuando nos tocó vivir quizás y adelantar y adelantar una adultez en una etapa de nuestra vida que no correspondía sana nuestra adolescencia sana aquellos amores que aparecieron y que nos fueron dañando sananos de aquellas marcas que nos dejaron algunos familiares o amigos o si hubo algún desconocido que apareció y me dañó sanos 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 Sana, Señor, nuestra historia Sana, Señor, nuestra historia Jesús, Jesús, Jesús Tienes poder Tienes poder, Jesús Tienes poder para transformarnos Para sanarnos, para liberarnos Jesús 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 Tienes poder Tienes poder Jesús Jesús Tienes poder Tienes poder Jesús 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 Tienes poder Tienes poder Tienes poder En esta lucha En busca de la felicidad Del amor Sanan mis faltas de perdón, mis odios Mis rencores Mis rencores Sana, Señor Mis temores, mis preocupaciones Sana, Señor Sanan, Señor, cada Cada vida El que me ha ido quedando a lo largo de mi historia Ayúdame a perdonar Ayúdame a liberar De esa atadura De esa esclavitud Sana, Señor, mi historia Cada Cada minuto Cada segundo Hoy te lo entrego a ti, Señor Los pongo en tu cruz Sana, Señor Sana, Señor Aquellas veces que también te he fallado Sana, Señor Sanan, Señor Esos espíritus de muerte Que nos han atacado Ese aborto, Señor Te lo entrego Sana, Señor Todo poder se ha dado A ti, Señor En mi vida, en mi historia Porque tú tienes poder, Jesús 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 Tienes poder Tienes poder Tienes poder Jesús Tienes poder Tienes poder Jesús 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 Tienes poder Tienes poder Tienes poder Sana, Señor, mi relación con mi papá Lo que hubo y lo que existió O lo que no hubo y no pudo existir Sáname de esas necesidades de tener un padre Sana, Señor, mi relación con mi madre Lo que ha quedado en mi historia por eso Si fuimos golpeados, Señor Si fuimos comparados con nuestro hermano Si de mis padres nació una frase, una palabra que hirió mi corazón Y que me marcó por toda mi vida Sana ese momento, Señor Sana las heridas que ha dejado esa frase en mi historia Sana, Señor, mi relación Si en mi corazón hay una necesidad de papá Llénalas tú, Dios Tú que eres papá Llénalas tú, Señor Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús Si hay necesidad de mamá Si te tocó vivir sin mamá Pedimos la intercesión de la Virgen en tu vida Que ella te abrace Que ella te entregue todo ese amor de mamá Que llene ese vacío Que llene ese vacío Sale, libera, Señor Todo lo que me tocó vivir con mi Padre Jesús, Jesús Jesús, Jesús Tienes poder Tienes poder Jesús, Jesús Tienes poder Tienes poder Te pido, Señor Que vengas a sanar Mi relación con mi esposa Con mi esposo O que vengas a sanar Esas desilusiones O esos maltratos O esa partida Aquel vacío que quedó en mi corazón Después de aquella partida Te entrego esa parte de mi historia Para que vengas a sanar, Señor Esa área de mi vida sentimental Te entrego mi vida Te entrego mi vida Te entrego mi matrimonio Te entrego mis hijos La relación que tengo con ellos Jesús, tú tienes poder Tú tienes poder Tú tienes poder Si de esa relación de amor Quedó en marcas en tu vida Si hubiera un golpe, más trato psicológico Hoy, Jesús Ven a sanarte Ven a liberarte Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, tú tienes poder Jesús, tú tienes poder Para sanar Sana a esa área de mi vida Sana a esa área de mi vida Sana a esa relación con mi ser querido Que se vayan de nuestro hogar De nuestras relaciones La violencia Los maltrato Los maltrato Las palabras duras Jesús, Jesús Jesús, tú tienes poder Jesús, tú tienes poder Jesús, Jesús Jesús, tú tienes poder Jesús, Jesús Jesús, tú tienes poder Jesús, Jesús Jesús, Jesús Tienes poder Tienes poder Jesús, Jesús Jesús, tú tienes poder Jesús, Jesús Tienes poder